Del proyecto de Blue Robot Project impulsado por Fede Pesca, vamos a hablar con Silvia Gil del Departamento de Calidad y Seguridad Alimentaria de Fede Pesca. Saludos, ¿qué tal? Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, vamos a recordar un poco y en primer lugar cómo surgió esta idea y quiénes colaboran en el proyecto. Bueno, pues esta idea surgió una vez que Fede Pesca conoció el funcionamiento, bueno, y la existencia de estos robots y nos pareció una iniciativa, un medio estupendo para que la gente pueda recibir información sobre los temas de los que va el proyecto, que es, bueno, que la gente conozca más acerca de herramientas de conservación de la biodiversidad como la red natura, también la importancia de la recuperación y protección de la biodiversidad, la conservación de los recursos biológicos o la limitación del impacto de la pesca en el medio marino, entre otros temas. Y este proyecto está impulsado por Fede Pesca y cuenta con la colaboración de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para Transición Ecológica y el Reto Demográfico a través del programa Pleamar. Está cofinanciado por el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca y además como socio del proyecto contamos con la cofradía de pescadores Santiago Apóstol de Celeiro. Bueno, estamos hablando de un robot que interactúa con los consumidores, ¿cómo es esto? Pues sí, efectivamente es un robot que, bueno, tú puedes interactuar con él, tiene un pequeño cuestionario donde evalúa más o menos tus conocimientos sobre los temas que hemos comentado antes y en función de eso, si detecta que hay alguna falta o alguna carencia o alguna creencia errónea, pues al final puedes visualizar un vídeo sobre el tema en concreto en el que tú tengas menos conocimiento y de esta forma sensibilizar al usuario. Bueno, como escuchábamos, la sostenibilidad, la Red Natura 2000 o esas buenas prácticas ambientales en la cadena pesquera son asuntos que deben formar parte, bueno, de la cultura de los consumidores y sin embargo, la realidad parece demostrar que aquí hay mucho trabajo por hacer, ¿no? Sí, efectivamente en proyectos anteriores que hemos llevado a cabo desde Fede Pesca nos damos cuenta de que el consumidor desconoce mucho, bueno, todo lo que gira en torno a la sostenibilidad pesquera. De hecho, tienen en muchas ocasiones creencias totalmente erróneas e incluso llegan a pensar que es una actividad que no es sostenible cuando es todo lo contrario, está fuertemente regulada a través de diferentes normativas, especialmente la política pesquera común. Y bueno, también desconocen herramientas como la Red Natura 2000, que es una red europea destinada, bueno, y que tiene el objetivo de preservar la biodiversidad, que es muy importante porque obviamente tenemos que conservar todos los recursos, tanto fauna como flora y el entorno en perfecto estado. Así que sí, hay una carencia importante en este sentido. Bueno, la COVID-19 o el COVID-19 está afectando a todos los sectores económicos y sociales. En el caso de este proyecto Blue Robot Project, ¿qué repercusión ha tenido esta pandemia, bueno, en la realización de actividades? Bueno, pues la verdad es que bastante porque justo además cuando ya teníamos el robot listo y programado llegó el estado de alarma y el confinamiento. Y claro, obviamente no había movilidad, no podíamos tampoco desplazar el robot a ningún punto de España y todos estábamos confinados en casa, entonces tampoco nadie podía interactuar con él, así que ha retrasado un poco el desarrollo del proyecto en este sentido. Pero sin embargo, bueno, en cuanto ya más o menos se pudo, la gente empezó a poder salir, la gente que ha ido viniendo también a nuestra sede, siempre con medidas higiénicas, pues ha podido interactuar con el robot. Y también hemos podido desplazar el robot a un par de lugares que teníamos previstos, como fue Colmenarejo y como fue Valladolid. Y la verdad es que, bueno, todo el mundo que ha podido interactuar con él está encantado. Y luego te dice que ha aprendido mucho, pero sobre todo en Colmenarejo hubo también unos niños de un campamento que estaban encantadísimos con el robot. Bueno, la verdad es que en estos tiempos que vivimos se habla muchísimo de las fake news. ¿Abundan mucho en el mundo de la alimentación las noticias, digamos, cuando menos poco documentadas? ¿Os preocupa mucho este tema? Bueno, es un tema que yo creo que le preocupa a la industria alimentaria en general, porque sí, cada vez hay más personas que opinan sobre este tema. Además, todos con redes sociales, el acceso que tenemos a Internet, cualquier persona puede escribir y plasmar su opinión en cualquier medio y muchísima gente la puede ver. Tenemos un problema con este tema porque, desgraciadamente, los datos que tenemos es que muchas de las noticias sobre alimentación son en su mayoría negativas, porque venden más y causan alarma y, obviamente, si te alarmas, pues lo quieres leer. Y, además, también tenemos datos de que un porcentaje muy, muy pequeño de las noticias que hay sobre alimentación en general en, bueno, online o en las redes sociales están escritas por personas expertas en la materia. Bueno, la alimentación, la verdad es que siempre es importante y en tiempos de crisis sanitaria, pues, bueno, comer bien y de manera saludable siempre es beneficioso. El pescado es fundamental aquí, ¿no?, conocer sus propiedades, digamos, nutricionales. Sí, efectivamente, el pescado es siempre un alimento imprescindible en la dieta, en nuestra dieta mediterránea, que es algo que deberíamos cuidar más porque es muy importante, se han mostrado los beneficios que tiene para la salud, pero, además, el pescado se ha demostrado también que tiene efectos beneficiosos para el sistema inmune, ayuda a mejorar su funcionamiento, a que funcione de forma correcta y en su justa medida. Y, entonces, claro, cuando en tiempos de pandemia es todavía más importante si cabe. Silvia Gil, del Departamento de Calidad y Seguridad Alimentaria de Fe de Pesca, gracias una vez más por haber estado aquí en Españoles en la Mar. Hasta otra. Muchas gracias a vosotros.